Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo y bueno, pues en el día de hoy, como ya estamos en la recta final de campaña, pues vamos a tener aquí un nuevo vídeo sobre Vox, sí, qué casualidad, y bueno, como ya habéis leído en el título del vídeo hoy vamos a hacer ya algo completamente distinto a los últimos días, como sabéis en los últimos vídeos que subí aquí sobre Vox, pues era un poco comentando su programa electoral viendo las medidas, analizándolas, comentándolas, etcétera, etcétera y en el día de hoy, pues como ya estamos al final de la campaña electoral, lo que vamos a hacer es ir aquí un poquito a, bueno, pues ya veis que estamos en internet, a comentar un poquito mentiras, insultos, difamaciones que se han ido haciendo estos días, sobre todo esta última semana de campaña, por parte de partidos políticos por parte de periodistas, etcétera, etcétera, pues ir un poco desmintiendo o ir un poco comentando en este caso por los insultos que ha recibido Vox esta semana, ¿no? Antes de entrar en materia, simplemente decir una cosa, que además mañana lo voy a recordar en un vídeo pero es que este sábado, importante, este sábado 1 de diciembre, a las 5 de la tarde habrá aquí en directo, ¿de acuerdo? O sea, perdón, aquí en Robreser en el canal habrá un directo, ¿de acuerdo? Repito, este sábado 1 de diciembre a las 5 de la tarde habrá en Robreser un directo, pues bueno, comentando un poco las elecciones andaluzas comentando los puntos más destacados del programa de Vox hablando también de programas de otros partidos políticos así que, ya sabéis, mañana lo recordaré en un pequeño vídeo pero bueno, todo aquel que esté disponible y todo aquel que quiera pues puede estar este sábado a partir de las 5 aquí en Robreser pues en este directo, ¿de acuerdo? Pues para hablar, para charlar un poco para comentar entre los que estemos, pues una especie de debate pues lo he dicho, ¿no? De puntos de Vox, qué medidas hay algo de elecciones andaluzas un poquito, ¿de acuerdo? Un pequeño directo aquí este sábado a las 5 de la tarde lo recordaré mañana, pero ya os aviso en este vídeo y ahora es así, pues vamos a empezar en materia, ¿no? Vamos a entrar en materia, vamos a comentar un poquito pues lo que he dicho en el título, ¿no? Mentiras, difamaciones que ha recibido Vox esta semana y vamos a empezar rápidamente cerramos la página de Vox y Vox se creerá se creerá, madre mía, contra Susana Díaz por acusarles de justificar la violencia contra las mujeres ya sabéis, ¿de acuerdo? Que Susana Díaz no sé si fue en el debate de Radio Televisión Española que por cierto marcó mínimos históricos de audiencia aparte de decir, bueno, dijo que Vox era un partido machista, dijo que Vox era un partido homófobo dijo que Vox era, bueno, de todo y además también dijo que justificaba la violencia contra las mujeres que realmente esto es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad y yo sinceramente creo que no vale todo en política por captar un puñado de votos ¿no? Encima le dice Susana Díaz que dentro de su partido, el Partido Socialista hay condenados por agresión en el País Vasco, ¿de acuerdo? hay un miembro del PSOE del País Vasco que ahora mismo no recuerdo el nombre, tampoco lo voy a buscar lo podéis buscar vosotros si queréis está condenado por agresión sexual ¿de acuerdo? y denunciado por su mujer también saltó hace... ayer me parece que fue hoy incluso la noticia que estaba en el mundo de algún consejero de urbanismo también denunciado por acoso sexual por lo tanto, hombre, que aquí no me venga milongas o no me venda, mejor dicho, milongas Susana Díaz, cuando encima su partido ya nos olvidamos de los ERE pero recordamos que el dinero de los contribuyentes se lo gastaban en putas y drogas por lo tanto, realmente, no todo vale en política para poder captar un puñado de votos y estos insultos que ha hecho Susana Díaz que los ha vuelto a repetir también en distintos medios de comunicación decir que justifica la violencia contra las mujeres que es una auténtica barbaridad yo no sé si esto le hace un flaco favor a Susana Díaz o se lo hace a Vox pero yo creo que esto, evidentemente, después de esto ahora mismo, primero Susana Díaz se tiene que retirar en política cosa que no va a hacer, evidentemente porque no va a perder los chollos y los enchufes que tiene ahí en Andalucía pero yo creo que esto espero y deseo que beneficie a Vox en próximas elecciones además también esto lo dices como sabéis, Vox quiere derogar la ley de violencia de género, ¿de acuerdo? en realidad quiere derogar esa ley para crear una ley de violencia intrafamiliar que es simplemente proteger a todos proteger a los hijos, a las hijas, a las mujeres a los maridos, a los nietos, a los abuelos, a los tíos proteger a todos los miembros de la familia de ataques, de agresiones de acoso, en este caso, que puedan sufrir eso es lo primero, ¿de acuerdo? por eso no es machismo eso es, realmente lo he dicho una ley de violencia de género intrafamiliar también quiere acabar con la presunción de culpabilidad del hombre y que aquí cada uno, cuando denuncie tenga que aportar unas pruebas también quiere acabar con la doble vara de medir en este caso de la izquierda que si la agresión lo comete un blanco español guardia civil todo el día en la calle si lo cometen 14 magrebíes, dos senegaleses o una mujer a otra en los medios de comunicación no se dice nada eso es con lo que se quiere acabar no se está justificando la violencia sobre la mujer simplemente una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos fin de la presunción de culpabilidad y aquí cuando denunciemos haya que aportar pruebas y luego lo de la doble vara de medir de la izquierda que no me lo neguéis decidme a ver en cuántas televisiones o si se ha hablado 18.800 horas de los 14 magrebíes que agredieron a una joven en Santa Colombia a su novio, de los 14 negales que violaron a una joven en Granada o cuando las agresiones parten de mujeres no creo que estemos 18.800 horas hablando de eso en televisión y luego también terminar de acuerdo con las subvenciones a asociaciones feministas que no busquen en este caso el objetivo del feminismo el objetivo del feminismo que es la lucha de los derechos de la mujer pues bien asociaciones esto da todo aquí el focazo asociaciones feministas que no busquen verdaderamente el objetivo del feminismo pues que no van a recibir ni un oro de dinero público que no puede ser que encima el dinero de dinero público tías que van desnudas y se encadena en la catedral de la Almudena que luego encima el juez va y las declara que no hay delito de odio o de ofensas a los sentimientos religiosos pues esas asociaciones no pueden recibir ni un día más dinero de dinero público ahora bien ¿por qué en este caso Susana Díaz en Andalucía ataca a Vox? pues normal ¿cómo no les va a atacar? porque hay miedo huele a miedo a que si entra Vox en el parlamento y el discurso de Vox se oye en el parlamento porque ahora las televisiones lo intentan ocultar se extiende a nivel nacional y va a conseguir un montón de votantes y tienen miedo de que se acabe el choque en Andalucía evidentemente pero que no pasa nada que el Partido Socialista tiene en Andalucía un millón de votos secuestrados entre todos los funcionarios enchufados todas las asociaciones feministas feminazis ONGs creadas por el Partido Socialista para que las subvenciones la reciban miembros del Partido Socialista con las ayudas PER etcétera etcétera toda la gente interior evidentemente de Andalucía la zona rural si ya tienen un millón de votos secuestrados ¿qué es lo que pasa? que tienen miedo de que después de 40 años el bloque de la derecha Partido Popular, Ciudadanos y Vox que espero que no sean tan gilipollas de no pactar entre ellos si suman pues les quite Andalucía que es sin duda tierra de socialismo y que puede iniciar encima la debacle a nivel nacional que por cierto la se está produciendo porque lo de este gobierno con fraude lo de este gobierno que todos los ministros están investigados ese listón ético que ponía Pedro Sánchez en mayo cualquier ministro que tenga un problema se va a la calle y aquí no dimite ni Dios evidentemente el Partido Socialista va a ir para abajo pero oye ellos se lo están buscando ¿no? Bueno esto fue lo que dijo Susana Díaz luego también tenemos aquí a Pablo Echenica el Transformer de la Silla que no sé por qué sale en todos mis vídeos que ha dicho precisamente en el programa de Ferreras que por cierto este verlo este domingo va a ser increíble Vox, Ciudadanos y PP son matones de patriotas no tienen nada son matones porque agreden a los débiles pero no se atreven a meterse con la banca eléctricas o grandes fortunas ¿no? Bueno también se mete por cierto con Susana Díaz a ver a mí que no me engañen los de Podemos ¿no? Teresa Rodríguez que por cierto ahora vamos a hablar de Teresa Rodríguez porque de verdad el nivel que hay en este país yo alucino cada vez más dice que Podemos no va a pactar con el PSOE a ver que no engañen a nadie si PSOE y Podemos suman van a pactar en Andalucía digan lo que digan segundo este señor aquí ¿no? el de gafas Pablo Echenique dice que los de Vox son matones yo ya lo he dicho ¿de acuerdo? los que van con la cara tapada diciendo que Ortega le ha dado vuelta al azul los mataremos como en parajueños esos fascistas esos totalitarios no son votantes de la derecha son votantes de Podemos o son votantes de Esquerra o son votantes de la CUP por lo tanto que no engañen de los animales quitar los toros quitar la caza quitar exámenes banca pública poner techo de gasto y no de ingresos bueno es una auténtica barbaridad y la verdad es que yo ya no sé cuál es el nivel de Podemos de verdad a mí cada vez me sorprenden más a mí cada vez me sorprenden más ¿no? luego también hay mucha gente que está alucinado por el crecimiento de Vox cosa que a mí no me extraña evidentemente porque tienen cosas de sentido común y hay muchos políticos que no se dan cuenta que hay muchos españoles que lo que queremos es que se recupere la decencia en el Congreso que no queremos a gilipollas en el Congreso que no queremos a payasos en el Congreso que no queremos a gente que haga el circo todo el día en el Congreso ni llevar aquí un lacito amarillo entonces por eso no entiendo por qué hay gente que se extraña que bueno pues que esté en augevox porque hay muchos españoles que lo que queremos es gente decente decente en el Congreso y que realmente busquen o luche por los intereses de los españoles sino por intereses partidistas y queremos a gente decente no queremos a payasos ni a gilipollas ni a gente haciendo el circo ni a gente con másteres falsos ni a gente que falsea el currículum ni a gente investigada ni a gente condenada que tenéis la lista de los diputados de Podemos y la mitad ya están condenados por agresión a la Guardia Civil por agresión a no sé qué por no sé qué por no sé qué hay hasta alguno condenado el bódulo que ha estado condenado cinco veces por agresión sexual o por abuso o por cualquier delito de estos entonces ese es el motivo por el que está el augevox y no sé cómo todavía algunos extrañan bueno venga más ataques y más mentiras en esta campaña el Partido Popular de Maroto que otro que está cagado porque va a perder 9-10 escaños en Andalucía el PP acusa a Vox de recibir financiación de socios de Puigdemonia Abascal responde con insultos bueno esto de los insultos se lo inventa porque mentiroso no es un insulto es una realidad si Maroto miente y le dices que es un mentiroso no es un insulto es una realidad eso lo dice porque como sabéis Maroto aparte de decir que los socios de Vox van con un lacito amarillo cuando Vox es el único que está luchando porque los golpistas no acaben impunes que si es por el 155 de Rajoy ahora mismo estaban en la calle y bueno esperabas porque como se enjuicien con este gobierno con fraude les van a indultar los únicos que están luchando para que se mantengan en prisión los golpistas es precisamente esto es mentira segundo diciendo que reciben financiación de partidos de extrema derecha europeos lo dijo Maroto son los que luego acabo diciendo la palabra presuntamente claro normal porque sabe que está mintiendo que es un delito decir que alguien se financia ilegalmente a no ser que haya pruebas como podemos evidentemente de otros países y en este caso es un delito y tienes una querella y tienes que ir a los tribunales evidentemente pues Maroto normal que luego diga presuntamente pero ahí deja el dato como sabéis Vox es el único partido que se financia de bueno pues en este caso por parte de sus militantes simpatizantes de hecho cualquiera puede colaborar en su página web y es el único que quiere acabar con subvenciones públicas a partidos políticos de ahí entendemos el miedo que tienen a este partido político ¿no? aquí también tenemos otras noticias ¿no? el PP pasa al ataque contra el populismo de Vox sus socios europeos llevan a cintos amarillos mira respecto a lo del populismo que también se está diciendo yo no sé si Vox es populista o no como sabéis el populismo es adoptar soluciones fáciles a temas algo complejos ¿no? lo único que sé es que el más populista aquí es Ciudadanos ¿eh? la veleta naranja por mucho que a lo mejor alguno no esté de acuerdo es el más populista ¿por qué? porque la veleta naranja se caracteriza porque un día dicen blanco otro día dicen verde un día están a favor de una cosa y otro día otra ¿no? en función de un poco de de lo que les venga bien pues un día dicen una cosa u otra pero no nos olvidemos que Ciudadanos fue quien apoyó a Susana Díaz esos últimos tres años y medio fue quien propuso a Pedro Sánchez como presidente del gobierno en marzo de 2016 entonces que no me vendan aquí la moto ¿eh? que no me vendan la moto que Ciudadanos es el cambio o Juan Moreno ¿eh? que se presenta al Partido Popular en Andalucía que nos vendan la moto de que son el cambio no ni Ciudadanos ni el Partido Popular a día de hoy son el cambio que necesita este país y todos sabéis cuál es el cambio que necesita este país ¿no? y vamos a acabar ya con una cosa que me ha parecido vergonzosa aquí tenemos a Rubén Sánchez ¿de acuerdo? presidente de FAQA la asociación de consumidores pero que en realidad es trincar y ganar pasta Vox quiere derogar la ley orgánica integral contra la violencia de género así que si eres un maldito maltratador recuerda que es el partido que mejor defiende sus repugnantes intereses ya lo he explicado lo han explicado a ellos realmente contra ignorantes pues no hay que es imposible debatir pero yo me pregunto y me digo ¿sabéis que Podemos por ejemplo no ha aprobado o no apoyó el pacto antiyihadista? por lo tanto Podemos quiere derogar o mejor dicho no apoyar el pacto antiyihadista así que si eres un maldito terrorista recuerda que Podemos es el partido que mejor defiende tus repugnantes intereses como veis a estos palmeros podemitas pues realmente se les puede pues bueno se les puede derrotar por así decirlo contra bueno con sus propios argumentos lo gracioso es que luego le respondió aquí vale Ignacio Garrilla me parece que es miembro de Vox Barcelona precisamente con el vídeo por cierto espectacular de Santiago Abascal respondiendo a Susana Ríaz que de hecho ahora lo vamos a poner vale si eso ahora lo pongo por si alguno no lo ha visto que yo me imagino que sí y como le atacan dice el de Facua con la libertad de expresión también tiene usted problemas por lo que veo ¿no? y aquí aquí el tema de la libertad de expresión ya sabéis que la libertad de expresión yo siempre he defendido que no es un derecho absoluto yo no puedo decir lo que me dé la gana la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra y realmente difamar mentir insultar no es libertad de expresión querer engañar al electorado para conseguir un puñado de votos no es libertad de expresión eso es manipulación y es difamación ¿no? pero bueno yo no sé como esta gente de izquierdas es tan corta de mente que no se da cuenta de cuantos más insultos y más difamación reciba Vox más va a crecer ¿no? y bueno pues vamos a dejar ya por aquí el vídeo hoy no va a ser un vídeo muy largo de acuerdo otras veces es bastante largo lo he dicho si queréis ver el vídeo de Santiago Abascal respondiendo a Susana Ríaz lo podéis ver que la verdad es que está genial recuerdo que en la descripción del vídeo de acuerdo aquí debajo debajo del título está en la descripción enlace al Twitter oficial del canal correo de contacto y también lista de reproducción vídeos de actualidad y Vox para que podáis ver todos los vídeos de acuerdo por si algunos habéis perdido os recuerdo también que lo volveré a recordar mañana en un vídeo sábado 1 de diciembre 5 de la tarde tendremos aquí un directo pues comentando un poco a las elecciones andaluzas una previa ¿qué va a pasar? comentó alguien de acuerdo en un comentario que ahora mismo no recuerdo el nombre perdonad si vuelvo a escribir en este comentario me acordaré que un poco que decidiese pues cuáles eran los puntos más destacados del programa de Vox para hacer un poco un debate pues eso de acuerdo lo tendremos este sábado a las 5 de la tarde en directo de acuerdo ponedme en los comentarios vale si vais a estar este sábado o no si podéis o no porque si veo que no va a haber nadie porque nadie puede pues lo cambiaré de hora o lo cambiaré de día de acuerdo pero en principio si no este sábado a las 5 de la tarde tendremos directo y nada ya nos vemos con más vídeos aquí en el canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!